No te quites, creerle a Dios, confía en el bote, a la bola blanca del lado, aquellos vienen bajando, y allá para acá Estamos arreglados de la mano del Señor, que es el número de las patentes, aleluya No estoy enseñando porque, eso es para que se vaya acostumbrando, así es que se navega con mal tiempo, lleno de ocho, nueve, diez Usted pon la barca a 2500 revoluciones, la lleva a un fin, tiene que subirla un poquito Ahí, manténla ahí, suave, manténla, suave Dale, tito Se pasa algo acá en el desecho, en donde sea, tú sabes, habemos tope Vamos a activar, nos vamos por ahí por abajo, en la otra mano al Señor y por ahí nos piden Amén, aleluya Sigue, allá vienen los llenos, ahora que los llenos los pasan de helado Uy, los momentos están más ríos, los momentos están más ríos Los momentos están más ríos, es lo que hay allí a paso que le meten Miren que el duplo de palo Agosto, como el mollo agosto Pueden enseñarnos La capota, miren, brinca los chifiazos por encima de la capota, de T-stop, miren. El hombre me dio dos mil quinientos, claro, no puede dejarla ahí, un chiquito más. Yo voy a enseñarla a él, él va a comprar su bote, ya lo tiene, le falta el motor. Y tenemos que enseñarles, enseñarles, mira como brinca el agua por el T-stop, sale 8 o 9 de día hoy. Pero nada, la ficción era yo, miren eso, miren aquello. Miren eso. Pero qué pasa, que yo estoy agendado de aquí y sentado aquí, porque yo le trago a Dios. Estamos de 8, 9, 10, pero gracias a Dios estamos bien. Vamos, miren, mi patito lo estoy entregando, porque está hecho que, a supergelado está como alante, ya está en su bote. Aquí tengo que un motocastro de nuevo. A ver, grito. Ya como brinca el agua del T-stop, brinca bajé, lo he pasado por encima del bote. Pero, quito a dos mil quinientos, quito, se está bajando ahí. Antes era dos mil quinientos, todo el tiempo. Yo me causó el desecho, yo viajaba cuando era chavalito, por todo. Me quedaba por ser más solo, pero... ¡Dame! ¿A dónde voló ese? El 20, 22, de las bendiciones de Dios. ¡Dame ya! ¡Dame ya! Pétele agua para dentro, papi, por Dios, cuida, nos protege. Con tu mano, ahí. Tu mano poderosa, Señor. Con tu mano en la mano de Tito, Señor. Tiene el control. ¡Aleluya! Un patito ahí. Bueno, mi gente, cuídense que Dios me bendiga. Este vino, miren esto, miren esto, miren esto. Como si usted es agua, papi. Como usted está señalando el duro. ¿Está agradecido de mí? Seguro que sí. Ahí, ahí. Te lo voy a decir, papá, y no pierdas. ¡Ay! 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 ¡Dene! 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 Vamos, 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 no sé qué hacer. ¿Qué es ahora? ¿Qué hay algo?